Y ahora pasamos a las frases originales. Ellos viven y mueren por los memes. My balls. Estuvo crema. Mi mastoste... ¿Alcoholismo anula mi modificador en habilidad de inteligencia? Al principio me despertaste curiosidad. Ahora me has despertado al que tengo aquí colgado. Y ahora pasamos a las frases épicas. Esta es de un suscriptor. ¿Crees que la fanfarronería me impide ver su corazón? Y ahora pasamos a las frases originales. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. No me quites el dinero del almuerzo, por favor. Ve, ve, soy una oveja. Ayuda, me he caído y no puedo levantarme. Me restas años de vida. Pues te vas a casar conmigo. Tú verás. Y ahora pasamos a las frases épicas. Estas son de unos suscriptores. Hemos visto teléfonos gamer. Teclados gamer. Ratones gamer. Pero nunca han pagado al tipo de temblores. Esta flecha lleva su nombre. Lanzaré como me enseñó mi padre. Tras de mí cabalga la tormenta. Y ahora pasamos a las frases originales. I'm in love with the go-go. Miquela es demasiado atractiva para molestarse. Necesito tus botas. Tu ropa. Y tu moto. Con suficiente jabón, podríamos explotar lo que fuese. Cojo una patata. Y me la como.